Muy buenas noches, sean todos bienvenidos un día más a los informativos de Alaurín Televisión de hoy miércoles 30 de mayo de 2012. Como siempre iniciamos este informativo con los titulares que resumen las noticias más interesantes del día. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de las concejalías de Villafranco y Parques y Jardines ha realizado labores de plantación de nuevas palmeras que sustituirán las dañadas por el picudo rojo. Además están plantando más especies arbóreas diferentes con el objetivo de embellecer la pedanía. La Escuela Municipal de Música vuelve a organizar un año más su tradicional primavera musical que cumple 10 ediciones. Celia Cortés y David Peña Dorante ofrecerán conciertos de piano a partir de mañana jueves en la Biblioteca Municipal a las 8 y media a los que están invitados todos los vecinos de la localidad. La Asociación Judeca en colaboración con el Ayuntamiento organiza este sábado su tradicional rastrillo benéfico con el que con la venta de todo tipo de artículos recaudarán fondos para los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. La cita será en la Plaza de la Legión desde las 9 y media de la mañana. Los sindicatos de sanidad pronostican que los recortes en esta materia establecidos por la Junta de Andalucía traerán consigo un verano caótico para los centros sanitarios de la provincia. Este sábado a partir de las 9 y media de la noche la ermita de San Sebastián tendrá lugar la presentación del cartel anunciador del Día de Jesús 2012, un acto al que están invitados todos los hermanos de abajo y vecinos en general. Este sábado por la mañana se disputa el torneo de feria de balonmano. Será un triangular en el que participará el equipo de Alaurín el Grande que ha participado esta temporada en categoría nacional, el juvenil que ha disputado en el Campeonato de España y el conjunto de División de Honor de Plata de Málaga-Costa del Sol. Buenos resultados en el Campeonato de Andalucía por parte de la Escuela de Patinaje. Alicia Guerrero ha conseguido una quinta posición en categoría Levin y Rocío Pérez ha sido campeona de Andalucía en categoría Cadete. Para ellas ha sido una experiencia inolvidable y que les abre nuevas puertas en el mundo del patinaje. Comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande está llevando a cabo en Villafranco del Guadalhorce actuaciones en su arboleda, que es estamiento repoblada tras las pérdidas sufridas debido a la plaga del Picudo Rojo. La plaga del Picudo Rojo ha afectado a todo el litoral español así como algunas zonas del interior. Villafranco del Guadalhorce posee un importante número de palmeras del que algunos ejemplares se han visto afectados. Ante ello el Ayuntamiento de la localidad a través de las concejalías de Villafranco del Guadalhorce y parques y jardines se ha puesto manos a la obra para suplir esas pérdidas o daños. A partir de ahí tuvimos una serie de contactos con la asociación de vecinos para ver cuál era la idea que ellos tenían de cómo repoblar las zonas verdes en Villafranco del Guadalhorce y comenzamos a trabajar. Estamos procediendo a la colocación de nuevas arboledas. Vamos a colocar distintos árboles y unas palmeras huachistonas, huachistonia, que son más resistentes, vamos, son resistentes al Picudo. Entonces, pues estamos replantando todos los huecos que había y vamos a empezar por la Plaza del Comercio, la Plaza del Ayuntamiento y la Ronda Norte. Igualmente se continuará con otras zonas de Villafranco, unos trabajos en los que además de estas palmeras resistentes se plantarán otras especies de árboles. Hemos querido jugar con árboles de sombra para que den sombra en los meses más calurosos. También hemos jugado con varios árboles de flor y también hemos colocado una serie de palmeras de las variedades de las especies que hasta el día de hoy no se conoce que afecte el Picudo Rojo, como son las palmeras cocoteras y las huachistonia. Son bauinia, algunas variedades de falsos pimenteros, dos variedades de falsos pimenteros, una oreucaria, varios tipos de ficus y las dos palmeras que comenté anteriormente, cocotero y huachintonia. Además de esta plantación, las palmeras que se han visto afectadas por el Picudo Rojo, pero que no se han perdido, están siendo tratadas con unos productos que están dando buenos resultados. La palmera que ha aguantado el Picudo la estamos tratando con un producto nuevo y que parece ser que está dando bastantes resultados. Me gustaría resaltar la importante labor que vienen desempeñando en Alaurín el Grande y en Villafranco del Guadalhorce porque gracias a que el ayuntamiento no ha dejado nunca el mantenimiento de nuestras palmeras, pues hoy podemos ver cómo en Villafranco las palmeras subsisten a pesar de la plaga. Esperemos que estos nuevos productos fitosanitarios que llevamos aplicando algún tiempo, pues mantengan estas palmeras. Sabemos que es una plaga difícil de controlar, que ha azotado todo el litoral de España. Por otro lado, desde el ayuntamiento se anuncia que también se llevarán a cabo en las calles de Villafranco la retirada de malezas y como el desbroce en las zonas necesarias para que la pedanía luzca bella y adecentada. Y continuamos recordándoles que mañana da inicio el décimo ciclo de conciertos de la Primavera Musical, que como cada año organiza la Escuela Municipal de Música. Dos conciertos de piano, uno de Celia Cortés Manzanares y otro de David Peña Dorante, conformarán esta edición a la que como siempre se espera una gran afluencia de público. Dado el gran amor por la música que existe en Alaurín el Grande, con multitud de personas amantes de cualquier género musical, con componentes de bandas, ya sea de estilo cofrade, estilo clásico, flamenco o rociero, o como no, el pop o el rock, en nuestra localidad no puede faltar una de las citas más importantes en cuanto a música se refiere de todo el año. Hablamos de la Primavera Musical, que como siempre, desde hace ya 10 ediciones, organiza la Escuela Municipal de Música. En esta ocasión serán dos conciertos de piano los que conformarán este ciclo, que comenzará mañana a partir de las 8 y media en la Biblioteca Municipal, con la actuación de la pianista Laurina Celia Cortés Manzanares. A mí me hace particularmente mucha emoción presentar a Celia Cortés Manzanares, que además de ser de sobra conocida por todos, porque es de aquí del pueblo, fue alumna de nuestra escuela y eso nos llena mucho de orgullo poder contar con ella ahora en un ciclo de conciertos. Y el jueves siguiente también tenemos un magnífico concierto de David Peña Dorante. Un artista de proyección internacional, conocido por todos, invitado a todos los festivales de medio mundo y un artista de renombre. Decir también además que bueno, para el primer concierto, el del día 31, la entrada va a ser gratuita hasta completar aforo, y la del jueves siguiente pues tenemos una pequeña cuota de 5 euros que la gente puede adquirir las entradas en la biblioteca. Desde la Escuela Municipal de Música se invita a todos los aficionados a la música a asistir a estos conciertos. Y desde aquí pues invito a todos los a laurinos aficionados a la música y a los que no, que también estaría bien que descubran un poco otras músicas, pues invitarlos a que vengan a estos dos conciertos, que tendrán motivo este jueves y el de la semana que viene en la biblioteca de aquí de la localidad. Recuerden, el primero de los conciertos será mañana, con la actuación en la Biblioteca Municipal a partir de las 8 y media de la tarde, de la pianista laurina Celia Cortés. Pues ya lo saben, mañana es el primer concierto, así que no dejen de asistir. Nosotros seguimos con más noticias. La Fundación CUDECA, en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ha organizado para este sábado su anual Bazar de Verano, un mercadillo benéfico que se situará en la Plaza de la Legión y tiene como objetivo recaudar fondos para la ayuda a los enfermos de cáncer. Un año más la Fundación CUDECA, con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ha organizado su mercadillo benéfico. El sábado se situará en la Plaza de la Legión y, como ya saben, tiene como objetivo recaudar fondos para este colectivo, que se dedica a cuidar a enfermos en fase terminal de cáncer de manera desinteresada y por medio de diversos programas. Programas sin costa alguno para los pacientes ni sus familiares y que necesitan el apoyo de todos para poder ponerse en marcha. Y por ello se lleva a cabo iniciativas como este Bazar de Verano para recaudar fondos. Animamos a la gente a pasar, a echar un vistazo, a comprar, a hacer una donación. Vamos a tener ropa, plantas, libros, juguetes, dulces caseros, música. Bueno, va a ser una mañana muy agradable y es sobre todo un movimiento solidario para ayudar a CUDECA. CUDECA cumple 20 años de vida y ha atendido a más de 7.000 pacientes. Su trabajo es muy importante para las personas que padecen esta enfermedad y así lo entiende el Ayuntamiento Laurino, que apoya a este colectivo en todas sus iniciativas. Desde el Ayuntamiento apoyamos una vez más este gran proyecto de CUDECA, que no es más que otro pequeño proyecto para que se sume al gran proyecto continuo que es CUDECA. Ayudar a las personas en los cuidados paliativos a los enfermos de cáncer y a su familia. Estamos totalmente solidarizados con esta asociación y ponemos los medios que nos solicitan para que un año más el bazar de verano se lleve a cabo con gran éxito. Por eso pedimos la participación de todos, que os acerquéis, que merece la pena. Ya saben, todos tienen la oportunidad de colaborar con CUDECA este sábado en el mercadillo que se situará de 9 y media a 1 y media del mediodía en la Plaza de la Legión. Tanto donando sus artículos o prendas como comprando en este solidario bazar pondrán su granito de arena con esta causa. Pues una muy buena oportunidad para adquirir algún artículo y además ayudar a los más necesitados. Nosotros cambiamos totalmente de asunto. Ahora les hablamos de los sindicatos que pronostican un verano caótico en la sanidad de la provincia debido a los recortes de la Junta de Andalucía en esta materia. Y es que la Administración autonómica no ejecutó un 82% de la inversión sanitaria en 2011. Los recortes propuestos por la Junta de Andalucía hacen que los sindicatos tengan una perspectiva poco optimista en cuanto a la sanidad malagueña. Consideran que las nuevas condiciones entorpecerán todavía más la contratación de profesionales de reemplazo para afrontar las vacaciones, lo que a la postre, insiste, incidirá en la calidad del sistema de salud. Y es que la baja ejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía en materia sanitaria, argumentan, es consecuencia de que en 2011 el Gobierno andaluz había presupuestado inversiones por valor de 247 millones de euros en sanidad, aunque solo se ejecutó el 18%, 45,9 millones. Esto se traduce en un recorte del 82%. En este sentido, los sindicatos coinciden en expresar su preocupación y pronostican un verano caótico en el que de momento señalan se desconocen las estrategias que empleará la Administración para compensar las bajas, especialmente tras los últimos cambios en la legislación. Igualmente, los profesionales están convencidos de que los recortes alterarán el funcionamiento de la sanidad de manera inmediata, con un verano en el que, presumen, los centros de salud y de especialidades permanecerán cerrados por la tarde y en el que los quirófanos reducirán considerablemente sus operaciones. La caída del personal de sustitución y el recorte de las horas de trabajo de los interinos provocará, señalan los sindicatos, que aumenten las listas de espera y se suprima temporalmente la actividad de muchas áreas en los centros hospitalarios. Y nosotros, ya llegados a este punto del informativo, nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta les daremos más información, como por ejemplo, les hablaremos de la presentación del cartel para el Día de Jesús, que tendrá lugar este próximo sábado por parte de la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno. También les hablaremos del torneo de feria de balonmano y finalizaremos este tiempo de noticias con otro torneo, pero esta vez de patinaje. ¡Gracias por ver el video! Y ya tras la publicidad seguimos este informativo y les contamos ahora que este sábado, a partir de las 9 y media de la noche, la ermita de San Sebastián va a tener lugar la presentación del cartel anunciador del Día de Jesús. Este es el primer acto con motivo de esta fiesta de gloria de la hermandad. El sábado en la ermita de San Sebastián todos los hermanos de abajo tienen una cita con el primer acto de las fiestas de gloria de la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno. A partir de las 9 y media de la noche dará inicio la presentación del cartel anunciador del Día de Jesús 2012, un acto muy emotivo tanto por la importancia del presentador del cartel, así como por el propio cartel. El cartel va a ser presentado por Manuel Molina Gálvez. Manuel Molina es un primer espada del mundo cofrade, muy conocido. De hecho, en el año 2006 fue pregonero, nada más y nada menos que de la Semana Santa de Málaga. Ha sido pregonero de infinidad de hermandades. El cartel anunciador de nuestro Día de Jesús es una pintura de Francisco Javier Molina, un joven pintor, una joven promesa de la pintura cofrade actual, el es natural de Melilla, aunque ha fincado desde hace algo más de un año en Torremolinos. Desde la hermandad se invita a todos los hermanos y vecinos en general a que asistan a este acto y disfruten conociendo los primeros la imagen de este Día de Jesús. Y desde aquí invitar a todo el pueblo de Laurín el Grande y a todos los hermanos de nuestra hermandad, por supuesto, para que participen en un acto que es muy especial y que va a ser muy emotivo para nosotros. También la presentación será amenizada por el coro de la hermandad. Ya saben, el acto tendrá lugar el próximo sábado a partir de las nueve y media de la noche en la ermita de San Sebastián. No vamos ahora con información deportiva. Les contamos que este fin de semana se va a disputar el torneo de Feria de Balomano. Será con un triangular en el que participará el equipo de Laurín el Grande de categoría nacional con otros dos conjuntos de primer nivel. Una competición que podrá presenciarse este sábado a partir de las once y media de la mañana. La feria todavía no ha terminado, al menos para las jugadoras a la urinas de Balomano, que esta temporada han jugado en categoría nacional. Este sábado a partir de las once y media disputarán el torneo de feria, pero esta vez han optado por enfrentarse a equipos de primer nivel, como el juvenil que ha participado en el Campeonato de España o el conjunto de división de honor de plata de Málaga-Costa del Sol. Sería interesante para todo el mundo ver partidos de estas categorías porque en pocas ocasiones tenemos posibilidades de ver jugadoras de esta calidad en las que, vamos, entre ellas vamos a ver jugadoras de la selección española junior, de las juveniles, jugadoras de muchísima calidad y, lógicamente, las vamos a ver también en una competición bastante más relajada en las que tendremos también ocasión de ver situaciones de juego muchísimo más bonitas que en una competición real. Será sin duda un gran espectáculo. Los tres equipos llegan en plena forma, puesto que acaban de terminar la competición oficial. Este undécimo torneo de feria vuelve a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Todo esto sería imposible si la colaboración y el apoyo, lógicamente, del exorio Instituto de Ayuntamiento y de la Consejería de Deportes, que en todo momento ha estado apoyando este proyecto y desde que nos tenemos que sentir bastante satisfechos por los resultados que se han obtenido y por el desarrollo del mismo. Todos los aficionados al balonmano están invitados a disfrutar de este triangular preparado para el torneo de feria, previsto este sábado de 11.30 a 2.00 de la tarde en la ciudad deportiva de Alaurín el Grande. Seguimos con deportes. Ya les anunciamos los buenos resultados obtenidos por la Escuela de Patinaje Alaurina en el Campeonato de Andalucía. Hoy las protagonistas, Rocío Pérez y Alicia Guerrero, nos cuentan sus experiencias y sus próximos retos. La Escuela de Patinaje se trajo muy buenos resultados del Campeonato de Andalucía, celebrado desde el 18 al 20 de mayo en Castellar de la Frontera de Cádiz. Las dos patinadoras participantes han logrado muy buenos puestos. Alicia Guerrero, una quinta posición en categoría alevín y Rocío Pérez, primer puesto y campeona de Andalucía. Alicia era la primera vez que se enfrentaba a una prueba de este tipo y sorprendió con su quinta posición. Rocío, por otro lado, el año pasado consiguió la primera posición y tenía la responsabilidad de volver a hacerlo y así fue. Así nos cuentan las propias protagonistas, sus experiencias y nuevos retos a los que se enfrentan. Pues en el disco corto que es cuarta y en el disco largo que he dado quinta, entonces en la final he quedado quinta de Andalucía. Pues ha sido muy emocionante porque no sabía si iba a ir y ha sido una experiencia muy bonita. Pues un trofeo que se va a hacer con las niñas de Torremolinos y de Laurín. La experiencia ha sido muy buena, nos lo hemos pasado genial en Cádiz, he quedado primera tanto en el disco corto como en el disco largo. La próxima competición es el Campeonato de España 23-24 de junio en el Fuenjirola, en el pabellón del Tejar. Espero pasar el disco corto ya que las niñas de otros lugares tienen un gran nivel competitivo. Desde la escuela se muestra una gran satisfacción por estos resultados, unos puestos que son muy importantes para el nombre de la Escuela Laurina, así como para la motivación del resto de alumnas. Estos puestos son muy importantes porque la escuela se lleva el nombre al campeonato ya más importante que son fuera de las fases que se hacen aquí a nivel provincial. Estos resultados motivan a las demás compañeras, saber que su compañera ha llegado tan lejos, que se puede llegar, que hay que trabajar y bueno, pues la verdad es que todo le viene muy bien a todas las niñas. Desde Laurín Televisión les damos la enhorabuena a estas deportistas a Laurinas y les deseamos muchísima suerte en las próximas competiciones. Pues enhorabuena por su esfuerzo en este deporte a estas dos chicas. Nosotros ya llegados a este punto del informativo, les contamos qué tiempo tendremos mañana jueves en nuestra localidad y provincia. No esperes a que te lo cuenten. Don Antonio. Hola Manolo. ¿Tú qué es aquí? Pues mira, he venido a ponerme un aparato para los hijos que dicen que aquí están poniendo, que está la gente escapando muy bien, digo, y ahí a ver que me lo ponga. En Óptica Escalona te ofrecemos estudios y adaptación de audífonos, revisión auditiva gratuita. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna, con posibilidad de algún chubasco disperso, tendiendo a poco nubosos durante la tarde, temperaturas de ligero ascenso, vientos de componente este flojos a moderados. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos muy nubosos, cambiando a última hora del día a poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 30 grados de máxima y 20 de mínima. El viento soplará del sudoeste a 10 kilómetros por hora y a última hora con calma. Donio, ¿cómo ha escapado? Más bien que la más, digo, aunque antes, yo estoy escuchando los coches antes que entro por la calle. Bueno, bueno. Audífonos desde 49 euros al mes. Pide cita sin compromiso. Estamos en calle Virgen del Rosario, número 2, Alaurín el Grande. Y tras haber conocido el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través de las concejalías de Villafranco y Parques y Jardines, ha realizado labores de plantación de nuevas palmeras que sustituirán las dañadas por el picudo rojo. Además, se están plantando más especies arbóreas diferentes con el objetivo de embellecer la pedanía. La Escuela Municipal de Música vuelve a organizar un año más su tradicional primavera musical, que cumple 10 ediciones. Celia Cortés y David Peña Dorante ofrecerán conciertos de piano a partir de mañana jueves en la Biblioteca Municipal a las 8 y media, a los que están invitados todos los vecinos de la localidad. La Asociación Cudeca, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza este sábado su tradicional rastrillo benéfico, con el que con la venta de todo tipo de artículos, recaudarán fondos para los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. La cita será en la Plaza de la Legión desde las 9 y media de la mañana. Los sindicatos de sanidad pronostican que los recortes en esta materia establecidos por la Junta de Andalucía traerán consigo un verano caótico para los centros sanitarios de la provincia. Este sábado, a partir de las 9 y media de la noche, la ermita de San Sebastián tendrá lugar la presentación del cartel anunciador del Día de Jesús 2012, un acto al que están invitados todos los hermanos de abajo y vecinos en general. Este sábado por la mañana se disputa el torneo de feria de balonmano. Será un triangular en el que participará el equipo de Alaurín el Grande, que ha participado esta temporada en categoría nacional. El juvenil, que ha disputado en el Campeonato de España, y el conjunto de División de Honor de Plata de Málaga-Costa del Sol. Buenos resultados en el Campeonato de Andalucía por parte de la Escuela de Patinaje. Alicia Guerrero ha conseguido una quinta posición en categoría Levín y Rocío Pérez ha sido campeona de Andalucía en categoría cadete. Para ellas ha sido una experiencia inolvidable y que les abre nuevas puertas en el mundo del patinaje. ¡Gracias! Este especial también lo podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y ya saben que nosotros volveremos con más noticias de Alaurín el Grande en una nueva edición de Los Informativos y será mañana a las 9 y media. Así que pasen una muy buena jornada y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!